¡Vengan, vengan ya! Voy a explicarles exactamente de lo que estoy hablando Voy a enseñarles cómo se baile el Funky Chicken ¿Están listos? ¡Bien! ¿Están listos? ¡Sí! Ahí vamos Mueve las rodillas Separa los pies Agita los brazos Una y otra vez Entonces sabrás Que haces el Funky Chicken Eso es Hace el Funky Chicken El baile de la gallina Y se sentirá muy bien ¡Vamos! Eso es Los pies como gallina Deberás poner Pisa fuerte Hacia los lados Con ir muy bien Entonces sabrás Que haces el Funky Chicken Eso es El baile de la gallina ¡Suscríbete al Funky Chicken! ¡Suscríbete al Funky Chicken! ¡Suscríbete al Funky Chicken! ¡Suscríbete al Funky Chicken!